Hace ya un buen tiempo en la comunidad les pregunté a ustedes genipuleros si les gustaría que hiciera un video en el cual yo ingresara a un billar económico y después fuéramos a ver un billar caro, de lo más caro que hay aquí por mi ciudad y así notar que diferencias hay entre un billar económico y un billar muy caro. También después de eso les hice una pregunta a ustedes de cuánto cobran aproximadamente en un billar público de sus países, la verdad es que las respuestas varían demasiado, algunas son demasiado caras y algunas son muy baratas a comparación de cómo las cobran en esta parte que yo soy de México. Así que vamos a ingresar a dos billares completamente distintos, uno muy económico, uno muy caro y ustedes pueden comentar abajo qué tanta diferencia hay en el servicio y sobre todo en el precio. Vamos a comenzar. Antes de comenzar con este video quiero mandarle un saludo grande a Jonathan Díaz que es uno de los primeros suscriptores que empezó a apoyar el canal desde que era pequeño, también a Daniel Cortés Landa que también siempre está ahí presente en todos los videos y por último a Khaled y a Octavio Lara. Antes de ingresar a los dos billares, al billar caro y al económico, vamos a situarnos en que llevaré un presupuesto de 60 pesos mexicanos, lo que vienen siendo aproximadamente 3 dólares estadounidenses para que ustedes los conviertan a su moneda nacional. Vamos a llevar 60 pesos al billar económico y al billar caro y veremos qué tanto nos rinden en ambos billares. Vamos a comenzar en el billar económico. En este billar económico cobran la cantidad de 26 pesos mexicanos por hora de juego, que vienen siendo aproximadamente 1 dólar con 30 centavos. Entrando, estas son las primeras impresiones que nos llevamos del billar económico. Ustedes pueden ir dejando en los comentarios qué tal les parece. Vamos viendo que está la mayor parte pintado de color verde, tiene alguno que otro cuadro conmemorativo de billar, pero en ambos billares vamos a entrar todo justamente en detalles. Así que vamos a la parte de afuera, en qué lugar está situado el billar económico. El billar económico está situado sobre esta calle de mi ciudad, que pues no es una calle pues muy famosa, muy concurrida, por así decirlo, solamente está en la parte del centro. Vemos aquí sobre la calle que está este letrero junto a una puerta demasiado grande. Al entrar, esto es lo primero que vemos y aquí nos recibe un señor que es demasiado amable. Vamos a lo que podría ser lo más importante de un billar, las mesas. Vemos que son de esta calidad. La verdad no sabría como qué material de escribirlo, pero se ven muy resistentes, se ven buenas y probando las bandas, la verdad es que rebotan bien. El paño no corre de más, tampoco corre muy lento. Las bandas rebotan de manera correcta. Podemos observar que el paño de la mesa está en muy buenas condiciones, lo cual hace que las bolas logren girar de manera correcta. Pegando las bolas hacia la banda, podemos notar que está muy bien anivelada. La bola no se mueve, se queda exactamente pegada a la banda. Y hablando estéticamente, pues la mesa se ve bien cuidada, se ve que el dueño del billar la detalla muy a menudo. Recuerden que ustedes pueden dejar en los comentarios en sus países qué tipo de mesas hay, si están de mejor calidad o de peor calidad. Y sobre todo por el precio que nos está manejando. Vamos a ver algo que pues no es de tanta importancia, pero también puede llegar a serlo un poco. Vamos a ver el baño del billar económico. Podemos ver que está demasiado escondido, está muy oscuro, pero llegando al baño, vamos a ver qué tal está. Se divide en baño de damas y baño de caballeros, pues como debe de ser. Y pues no es el mejor baño del mundo, está sucio, como un baño, pues no sé, no es un baño de lo mejor podríamos decirlo. Pero vamos a tomar en cuenta que es un billar muy barato. Tampoco nos vamos a poner muy exigentes y las mesas están de buena calidad. Yo creo que el baño, a mi punto de vista, no es lo más importante. Pero ustedes qué tal, dejen en los comentarios qué opinan ustedes. Los tacos que nos ofrece el billar económico son de este material, son hechos de madera y pues no son, son calidad estándar por así decirlo. Puede que alguno esté chueco, alguno tenga la botana un poco rota, pero es de saber escoger el taco de billar. Entrando en detalles, con nuestro presupuesto de 3 dólares, 60 pesos mexicanos en el billar económico, nos alcanza para jugar una hora de tiempo de billar, comprarnos dos cocas de este tamaño, que en este billar las dan a 10 pesos cada una, aproximadamente 50 centavos de dólar, y comprarnos una bolsa de papas, una bolsa de papas pues normal, serían unos fritos, que aquí le llamamos en México, que también cuestan 10 pesos, en total serían 57 pesos, lo cual nos sobran 3 pesos para unos chicles tal vez. Ustedes opinen abajo para qué tanto les alcanza con 3 dólares en un billar económico. Ahora vamos a situarnos a un billar completamente distinto y diferente, vámonos a un billar de lo más caro que está por mi ciudad. Ya desde la entrada del billar caro notamos muchas diferencias, para empezar que este billar está situado en una plaza, en esta plaza hay muchos restaurantes, hay antros, hay de todo, podemos encontrar muchas cosas en esta plaza, también lo notamos desde la forma del piso, que es de azulejo, y todo muy bien adornado desde afuera. Vamos a situarnos adentro del billar a ver qué tanto cambia la cosa. Entrando nos topamos con la gran diferencia, que con nuestro presupuesto que tenemos de 3 dólares, 60 pesos mexicanos, nos alcanza solamente para una hora de juego. Así es amigos, en este billar caro la hora de juego está en 60 pesos mexicanos, 3 dólares. Vamos a ver qué tanto o qué tan poco nos ofrece este billar caro, por la cantidad de 60 pesos mexicanos, que aquí en esta parte de donde yo vivo, eso es mucho para una hora de juego. Chequen la forma de los tacos, no son de madera, son de otro tipo de material. También observamos que las mesas, las bandas son como de madera, son más adornadas que las mesas de billar económico. Observamos también los asientos, chequen cómo está todo muy bien adornado, todo muy limpio, muy detallado. Todo con este tipo de adornos de billar. Podemos ver que sí cambia demasiado los adornos y cómo está aquí adornado, a diferencia del billar económico. Pero vamos a ver y a comparar lo más importante de un billar y lo primordial, que son la calidad de las mesas. Vamos a ver si son completamente distintas, si son peores o si son lo mismo que el billar económico. Así que vamos a ver las mesas de este billar. Hablando físicamente de este billar, la verdad es que sí cambia demasiado. Podemos notar muchas diferencias sobre estas mesas de billar. Están muy bien detalladas, todas muy bien adornadas, son así como de tipo madera. Ven aquí la burra, cómo la tienen puesta abajo. Observen bien los detalles de la mesa, toda muy bien detallada. Abajo tenemos los triángulos de billar bola 8 y billar bola 9. En mi opinión personal, las mesas de este billar caro y las del billar económico, en estilo de juego, son lo mismo. Es decir, que corren igual, las bandas rebotan de la misma manera, son del mismo tamaño. En funcionamiento, las dos funcionan igual. Solo lo que sí cambia, y demasiado, es en lo físico. Es decir, está muy bien detallada esta mesa de billar, sobre las bandas, todo está muy bien adornado. En eso sí, le lleva una gran diferencia al billar económico. Pero hablando en el estilo de juego, la verdad es que puedes jugar igual en esta mesa, que en el billar económico. No se le encuentra una diferencia al momento de jugar. Recuerden, jenipuleros, dejarme en los comentarios, ustedes qué tanto pueden obtener en algún billar de sus países, o de sus comunidades, por esta cantidad de dinero. Ustedes observen en el video, lo que nos ofrecen, por la cantidad de 3 dólares, que aquí, en mi ciudad, esto es lo más caro, en un billar público. Vamos a ver algo más, que vimos en el billar económico, el baño. Vamos a ver qué calidad es el baño. Entrando, la verdad es que sí, se nota una gran diferencia. Todo está completamente distinto, más limpio, está mejor adornado. La verdad es que sí, se nota, pues de mejor calidad el baño. Lo vuelvo a repetir, para mí no es de tanta importancia el baño. Yo iré como una vez, o si no, a veces nunca voy, cada vez que voy al billar, así que no lo tomo de mucha importancia. Pero puede haber gente que sí lo ocupe muy a menudo. Así que, sí notamos una gran diferencia, en la calidad de los baños. Y bien, jenipuleros, con nuestro presupuesto, de 60 pesos mexicanos, 3 dólares, en el billar caro, solamente nos alcanza para jugar, una hora de tiempo. Solamente para eso, y nada más. Ustedes déjenme en los comentarios, ¿qué prefieren? ¿Prefieren jugar más tiempo, a comparación, del billar caro, que puedes jugar menos, pero tienes, pues un billar más bonito, por así decirlo? ¿O prefieres jugar, mucho más tiempo, pero en un billar, no tan lujoso, como lo es este? Eso ha sido todo, jenipuleros. Si quieren que comparemos, otras cosas sobre el billar, como calidad de las tizas, calidad de un guante caro, calidad de un taco, más caro todavía, déjenlo aquí, en los comentarios. Muchas gracias a todos, por ver, y nos vemos, en el billar. Chau. 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 Chau.